Música Hey hey como estan gente de Youtube Mr. Mart aquí Reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Otro video de SEO Simulator Y bueno en esta ocasión Les voy a mostrar la nueva actualización De Silver the Hedgehog La nueva transformación que bueno Es gracias a el comentario que esta apareciendo Ahora mismo en pantalla que me he enterado De esta nueva actualización Y bueno pues muchas gracias Ahora vamos a ver en este video Vamos a ver A los tres erizos transformándose En Super Y vamos a compararlos Vamos a ver cual erizo es mas rápido Es mas rápido En ese EO y vamos a hacer algunas carreras Y bueno pues primero Vamos a mostrar a Super Sonic Que les parece A ver Con el comando De formas Nosotros Bueno Ustedes ya conocen a Super Sonic Pero bueno Es parte del video Así que vamos a ponerlo Vamos a transformarnos En Super Aquí lo tenemos Super Sonic Super Mega precioso Como lo dice Su nombre Super Pues ya vimos Pues ya vimos las demás transformaciones En un video anterior Que se los voy a dejar arriba Para que lo vean Si no lo han visto Y bueno Pues que preciosidad Que bonito Se ve Ahora vamos a ver La Super Transformación De Shadow Pero no creo que este En el personaje La vamos a tener que Abrir desde el menú Del Patreon A ver Aquí esta Super Shadow Se ve Super Super Epico Se ve Muy 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 bien Aquí Aquí no se alcanza a distinguir Pero Wow Como brilla Y aquí Con los Con el fuego Abajo Como si fuera Iron Man Se ve Impresionante Se ve muy bonito Y bueno Pues que les parece Díganme en los comentarios Que les parece El diseño De Shadow Los efectos Y todo eso Bueno Vamos a ver ahora Al más esperado Super Silver La verdad Es que Debería haber estado Desde hace mucho tiempo Debería haber estado Super Silver En ese O Simulator Pero no se porque No lo han añadido Y también me gustaría Que añadieran La transformación De Blaze Burning Blaze Estaría super genial Que le añadieran A A Eso Simulator Pero bueno Pues Ni modo Tendremos que esperar Voy a transformarme Ahora si En Super Silver Aquí tenemos Aquí tenemos A Super Silver Se ve Increíble A ver Wow Que Impresionante Se ve Que bonito Que bonito Me encanta Me encanta el brillo Que tiene Y el amarillo Del cabello Se ve Genial No se porque No lo han puesto Desde hace tiempo Pero bueno Pues Que va Vamos ahora Vamos ahora A probar un poco Los personajes Por aquí Por el mapa Y luego vamos a hacer Una carrera Para ver Cual es el personaje Más veloz Entre todos Ok Y vamos a ver Que personaje Puede volar Más rápido Super Sonic Super Silver Super Shadow Se ve Increíble Me encanta Y bueno A ver Vamos a dar Un vistazo Más cerca Wow Que bien Se ve Que bien Que se ve Bueno Basta Vamos a ver De una vez Vamos a irnos Por aquí Por el mapa A ver Se siente Bastante Veloz Bastante Veloz Pero yo diría Que no se siente Tan diferente Ay 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 No No Ahí está No se siente Tan diferente A Super Sonic Ni a Super Shadow La verdad Que yo Recuerde Pues ya está Uy Casi me caigo Ya está Eso es todo Es todo De Silver Pues digamos que No tiene una animación Diferente El Coming Attack Es igual El Spinders Es igual Todo es igual Excepto que Pues puede volar De verdad Vuela Silver Ahora sí Y aquí está Su boost Su boost En el aire Que se ve Súper Súper Genial Espero que en el futuro Añadan A Super Silver Blue Bueno es que no es blue Sino que tiene Un aura Como azul Este Lo voy a estar mostrando En la pantalla Los creadores de ese Evo Han hecho Un Render Una imagen De Super Silver Con el aura De Super Saiyajin Blue Ojalá que sí Añadan eso En el Patreon Para que lo podamos Mostrar en el canal Estaría Súper Súper Genial Deja tu like Si quieres Si quieres ver eso Deja tu like Y suscríbete Y todo Y bueno A ver Ahora Ahora vamos a probar A Super Sonic Que ya lo hemos probado Y a Super Shadow Que ahora es un poco Diferente Como En comparación A lo que era antes Vamos a ver Super Shadow Ahí está Miren Como ya les había mostrado Cuando Shadow Se pone a volar Ahora le sale Fuego De abajo De los pies Lo cual es una Animación Diferente Con la X Con la Z Se vuela Y con la X Se baja Ok Venga Que preciosidad En serio Me encanta el Shadow Y aquí está su bus Que maravilla De bus Que maravilla De bus Que maravilla A ver Ahora vamos a probarlo En la tierra Se siente Igual Se siente Igual De rápido Que Silver Así que Será una carrera Bastante Bastante Complicada Pero muy Muy interesante Venga por el riel Venga por el riel Y bueno Pues aquí Tenemos Wow El Drop Dash Ah no me salió No me ha salido Quería hacer un Drop Dash Pero no El Spin Dash El Homing Attack Y todo parece Todo parece Igual Igual A todas las transformaciones De Super Pero que Bonito se ve Shadow Que bonito se ve Ahora Vamos a mostrar a Sonic Un poco Aunque ya todos lo conocen Y lo tenemos Miren Este tío aquí tiene A Super Silver Ahora Aquí tenemos Un poco de Super Sonic Que bueno Pues ustedes ya lo conocen Tenemos nuestra animación De Despintas Tenemos el Homing Attack Tenemos el riel Todo 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 Igual que siempre No hay ninguna Cosa nueva Pero ahora Vamos a comparar Que personaje es más veloz Silver Shadow O Sonic Que les parece Venga Vamos a empezar Aquí Pero voy a empezar Con Silver Bueno Aquí estamos ya Están preparados Están preparados Vamos a tratar De hacer todo Exactamente Igual Para que no haya Ninguna diferencia Ok Vamos a utilizar Spin Dash Solo en los loops Solo en los loops Bueno Spin Dash aquí Spin Dash acá Y bueno En las rampas Solamente En loops Y rampas Ok Venga En Tres Dos Uno Corre tiempo Máxima velocidad Y Pow Venga No te vayas a trabar Muy bien Aquí podemos hacer Spin Dash Está permitido Aquí corremos normal Y aquí ya corremos normal Eso es todo Sin Spin Dash Y nos acomodamos Y Pow Venga Que si puede volar Venga 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 Spin Dash aquí Está permitido Homing Attack aquí Spin Dash aquí Corremos Muy bien Ahora Spin Dash acá A toda velocidad A toda velocidad Wow Y Ya vamos a terminar Aquí podemos saltar Por acá No pasa nada Y cuidado aquí Que si caemos No Muy bien Eso Muy bien Ok Venga 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 Y 46 segundos 46 segundos Han sido De Super Silver Ahora vamos a ver A Super Sonic Ok Listos En 3 2 1 Corre tiempo Máxima velocidad Y Pow Normalito Normalito Aquí Spin Dash Muy bien Y Normalito por acá Normalito por acá Yo lo siento más Y Spin Dash aquí Pow Y Muy bien Spin Dash acá Si que se puede Dijimos que si Spin Dash aquí Vamos muy bien Y ahora Spin Dash acá Muy muy bien Muy muy bien A toda velocidad A toda velocidad Eso Vamos parejos Vamos parejos Oh 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 Y Cuidado Eso Muy bien Muy bien Muy bien Ha sido Vamos Hemos sido parejos En la animación En todo 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 46 segundos También 46 segundos También Vaya 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 Vamos a ver a Shadow A ver si Shadow Puede superarlos Que no creo Pero vamos a intentarlo De todas formas A ver Y aquí estamos Shadow Podrá vencer A Sonic Y a Silver A ver 3 2 1 Corre tiempo Máxima velocidad Y Pow Corre Vamos Corre Vamos Shadow Por aquí A Spindas Como debe ser Vuelta en el loop Así Ahora aquí por favor Muy bien A Spindas Wow Excelente Wow 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 Bueno prácticamente Vamos iguales Y ahora por aquí Muy bien Y ahora A Spindas Por acá Wow Oh 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 Woo Y subimos por aquí No me vayas a estorbar Amigo No me vayas a estorbar Porque me caigo Y por acá A ver Y ya está Venga 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Wow 43 segundos 43 segundos Ha quedado con Super Shadow Eh Ha estado bastante increíble Parece que Shadow Les ha ganado Les ha ganado A los 3 Bueno pues también puede variar También puede variar Porque Porque lo he hecho Un poco mejor Que en las anteriores Pero bueno Yo dejaré Eso a la decisión De ustedes ¿Quién creen Que sea El erizo Más veloz De los 3? Y bueno También tengo Tengo entendido Que van a poner Unas skins especiales Para los Mega Patreon Que van a ser Eh Eh Sonics De bueno Personajes de color dorado Como si fueran Estatuas de oro Pero pues Animadas Las vamos a poder jugar Y bueno Si quieren verlas En el canal Si quieren ver Todos los personajes especiales Que van a poner En los Mega Patreons Por favor Suscríbanse Activen la campanita Y dejen su like Y ahora si Les mando unos saludos A toda la gente Super genial Que apoya mi canal Comentando Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla Y nos vemos Hasta la próxima Má